Muchos dicen por ahí Que tú nunca me has querido Muchos dicen al mirarme Que no soy correspondido Que lo que sientes por mí Es tan solo una amistad Que me quieres y me amas Eso es pura falsedad Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más No, no deseo una aventura Vi que están mintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más No, no deseo una aventura Sí que están mintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad y quítame esta duda No, no deseo una aventura No, no deseo una aventura Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Duarte GN brom thousands Canter Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video